Buenos días, otra vez, campuceros del área de software libre. Continuamos con nuestras charlas. Ahora viene nuevamente Diego Escalante de Perú. Para los que no lo vieron ayer en su presentación, es colaborador del proyecto Genome, miembro de la junta directiva de la fundación Genome y colaborador de varios proyectos de software libre. El día de hoy les va a dar la charla cómo estudiar y participar en software libre sin morir en el intento. Entonces, los dejo con Diego y que lo disfruten. Gracias. Hola a todos. Gracias. 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 Los gringos, pues, tienen el verano entre julio y agosto, septiembre, más o septiembre, más o menos, y la conferencia de Genome suele ser en julio, pero hay un problema. En julio suelen ser mis exámenes finales de la universidad. Gracias. 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 это es una conferencia, realmente no han estado en esa onda, sino más bien en esta onda de acá. ¿Está addressed? en el hotel ayer, me dijeron que ayer llegaron a estas 5 de la mañana. No sé qué habrá pasado acá ayer, pero parece que estuvo bueno. y aquí, cuando le comienzas a decir a tu profesor profesor, me tengo que ir de viaje, etcétera, es donde nos llega una característica de la universidad. Y es que tus profesores lo que piensan de ti es más o menos esto, eres uno más en un montón de chiquillos hormonados y desesperados por terminar los cursos, por pasar con la nota mínima y etc. Para ellos en realidad están clonando uno y otro y otro y otro más de lo mismo, están haciendo un arma de clones de estudiantes. Y aquí viene el primer tip. El primer tip es que el software libre te hace diferente. Si tú tienes 30 compañeros en el curso de programación y tus 30 compañeros programan en Visual Basic, que es lo que les enseñan, lamentablemente, tú programas en Python que es software libre y, oh, sorpresa, de pronto ya eres diferente porque además de Visual, también programas en Python que es software libre. Pero cuando le estás dando todo este discurso a los profesores, ahí es donde viene lo de qué diablos es el software libre. Y los profesores te preguntan, a ver, espérate, eso suena como gratis o comunista o algo así. El tip aquí es que cuando ustedes le hablen a sus profesores o a quien sea que les esté dando algún tipo de permiso sobre software libre, y de hecho este discurso también aplica no solamente a pedir permiso como estudiante, sino a veces cuando uno quiere instalar software libre en donde trabaja. Hay que decir libre y aclarar que no es gratis. Es libre, pero no quiere decir eso que sea gratis. La gratuidad es consecuencia, no es fundamental, es una consecuencia de que sea libre de distribuir. El software libre, ustedes ya saben, o si es que aún no lo saben, fue una idea planteada originalmente por este señor, que es Richard Stallman, que de guerrillero no tiene nada, de hecho de lo que tiene mucho es de panza, porque no sé si, estuve en Colombia, me han dicho, no sé si alguien lo ha visto. ¿Alguien ha visto a Richard Stallman presentarse y ponerse su bata y su halo de San Ignacio y etcétera, etcétera? Bueno, Richard Stallman un día tuvo un problema con una impresora y le dijo a la compañía que le podían facilitar la posibilidad de corregir el problema en el software de la impresora, pero con una condición, que él no le dijese a nadie ni cómo lo hizo, ni tampoco les entregue las mismas facilidades que le dieron a él. Entonces Stallman dijo, ni hablar, jamás, nunca, eso no lo puedo permitir, eso no es moral, eso a mí me hace sentir realmente que estoy traicionando mi humanidad. Entonces Richard escribió algo que se llama el manifiesto de GNU, en donde habla de cuatro cosas muy importantes. Bueno, se desprenden cuatro cosas importantes, no entremos en los detalles. Son la libertad de uso, que nadie te puede decir cuándo, por qué, ni cómo, ni para qué puedes usar el programa. La libertad de copiarlo, es decir que yo les podría dar una copia del programa que estoy usando aquí a todos ustedes ahora mismo. O les podría quizás decir, tráiganme dos discos en blanco por cada disco que yo les queme con una distribución de Linux, por ejemplo. Es decir, les podría cobrar, les podría decir, por ejemplo, les voy a cobrar, no sé, 500 pesos por cada disco que les queme. Porque a mí me costó mi tiempo descargar la versión de Linux y tenerla ahí guardada, pero el software en sí no tiene ningún tipo de costo. Ustedes en sus casas podrían bajarlo también. Y les seguía diciendo, tenemos la libertad de uso, la libertad de copia y la libertad de ver el código fuente, ver cómo está hecho. Distribuir. Y distribuir. Distribuir sea el programa tal cual lo tuvimos o distribuir el programa modificado. Y ojo que esto se mantiene con lo que uno modifique o distribuya. Es decir, yo no puedo apropiarme de algo que es libre. Yo no puedo recibir algo con estas cuatro libertades y redistribuirlo con solamente dos. Tengo que redistribuir con las mismas libertades. El ejemplo que planteé ayer también es este de acá, de Moe con el señor Burns. Cada uno tiene una moneda y como los dos son avaros, nadie se quiere quedar sin su moneda, así que la intercambian. Moe le da una moneda al señor Burns y el señor Burns le da una moneda a Moe. Pero acaban los dos con una sola moneda. Sin embargo, Bart y Lisa, que son vanguardistas, tienen ideas y lo que hacen es intercambiar sus ideas. Y al final acaban los dos con dos ideas en vez de tener simplemente una. En el software libre pasa lo mismo. Yo creo código y lo comparto. Ustedes crean código y lo comparten. Y en vez de tener cada uno una pieza de código o una moneda, lo que tenemos es dos piezas de código y dos piezas de código. Es decir, hemos duplicado lo que originalmente teníamos porque hemos compartido. Esto es bueno, bonito y barato. Y acá es donde comienzan a entrarle las dudas a las autoridades. Vamos a decirle autoridades para que no sean solo profesores. Y ahí es donde te dicen, mmm, pero esto me suena raro. Esto suena medio, no sé, hippie o que tiene truco. Porque es demasiado bueno para que sea verdad, primero. Y segundo, es gratis. ¿Cómo va a ser gratis? ¿Cómo va a ser gratis todo esto? ¿Cómo alguien va a regalar su trabajo, por Dios? Bueno, es gratis porque primero son personas que no son muy apegadas a las reglas, a las normas y etc. Los que originaron todo esto son personas dispuestas a transgredir las reglas. Por supuesto no quiere decir que son criminales, sino me refiero a que salirse de los esquemas tradicionales, salirse de lo usual. Y además son personas muy felices y muy diversas. Así que realmente ponerse a uno a cuestionar y a decir, pero algo deben estar sacándose, mmm, no sé. En realidad lo que uno saca son muchas cosas, ahorita las vamos a ver. Y esta foto es especial para describir quiénes son estas personas detrás del software libre. Porque en esta foto hay, me parece que unas ocho nacionalidades. Él es turco, él es turco, él es húngaro, ella es rumana, él es canadiense, yo soy peruano. Manuel es colombiano, Gil es catalán, que no es lo mismo que España. Por ahí hay un alemán, hay un iraní y hay otra catalán. Esta es una reunión estándar de software libre. Es una reunión de genoma. Entonces, no sé cuántas nacionalidades dije, creo que fue una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, casi ocho. Creo que le atiné, creo que eran ocho. Esta gente se reúne, lo hace porque quiere, porque lo disfruta, porque le gusta compartir, o quizás porque le gusta mucho el contenido técnico del software libre, les gusta aprender. Y qué mejor manera de aprender si tú eres un programador que viendo el código de otras personas. Entonces, por ejemplo, tú tratas de resolver un problema muy complejo y lo resuelves de la manera A. Pero yo lo resolví de otra manera, de la manera B. Y por ahí en el público hay alguien que lo resolvió de la manera C. Pero yo creía que no era posible resolverlo de las otras dos maneras. Y tú creías que no era posible resolverlo de mi manera. Entonces, teniendo este código en común y compartiéndolo, nos enteramos de que, mira, hay varias opciones y hemos podido aprender nuevas formas de resolver problemas. Esta gente es gente de Genome también. Estuvo el 2008 en un encuentro regional de Linux. Y un día fue dedicado a Genome. Este fue el día Genome del 2008. Ahí hay una gente alegre, conocida y feliz. Y, por supuesto, esta gente también no estaría ausente de algunos políticos. Pero, felizmente, estos políticos no tienen nada de lo tradicional. Con decirles que yo soy político de ahí, o sea, soy director y de tradicional, no creo que tenga demasiado. Germán está por ahí tirado. Ese es Germán, por cierto. Germán tiene una charla el viernes. Manuel me ha dicho que tengo una fijación con Germán porque siempre lo pongo en mis diapositivas. Entonces, ¿ustedes creen que tengo una fijación con él? Porque ya voy como tres slides en dos días, creo. Bueno, Germán también es director de la fundación. Va a hacer una charla sobre quién escribe Genome, que va a estar bien interesante. Así que, recuérdelo. Y continuando, la duda no se le despeja a tu profesor o a tu jefe. ¿Gratis? ¿Cómo va a ser gratis? Pero gratis, no entiendo. ¿Gratis? ¿En verdad gratis? Eso no tiene mucho sentido. ¿Cuál es el tip? El tip es que menciones a las empresas que todo el mundo reconoce. Y que digas que esas empresas trabajan y o hacen software libre. ¿Qué es lo que siempre, siempre compra las conciencias? Por decirlo de alguna manera y en buen sentido. En mi caso, por ejemplo, cuando fui a argumentar por qué me iba a una conferencia, a una isla paradisiaca y turística como es las Islas Canarias allá en España, lo que me sirvió, digamos, para explicar qué es lo que había detrás del software libre y por qué era importante y por qué tenía relevancia, fue mencionar a los grandes. Mencioné que quienes hacen software libre son, por ejemplo, Intel. Intel tiene mucho código en el kernel de Linux, que es el núcleo del sistema operativo Linux. También desarrollan código para GNOME. Aunque ahora ya no tanto, están más enfocados en Clutter, que es una librería para crear aplicaciones gráficas con efectos 3D muy vistosos. Mencionas a Google que toda su infraestructura es software libre casi y que tienen muchas cosas basadas en software libre como Chrome. Por ejemplo, una típica que yo que trabajo en un proyecto que se llama WebKit, cuando me preguntan y qué es WebKit, si yo les explicase, bueno, es una librería que sirve para renderizar HTML y tiene soporte para HTML5 y usa toda la librería del stack GNOME por capas y es multitarea y etc., nadie me va a tener un ápice. Y lo que tengo que hacer es decirles, ah, bueno, mira, WebKit es esto que viene incluido en Safari, porque conoces Safari, ¿no es cierto? Es lo que viene en las Apple. Y obviamente la gente dice, oh, Apple, claro, es caro. Ah, sí, claro, sí, conozco. Es lo que viene en las Apple. Y, este, ¿conoces también este Chrome, esto de Google? Ah, sí, claro, porque todo el mundo conoce todo lo que hace Google. Ah, sí, claro, sí, lo conozco. Ah, bueno, ahí también viene WebKit. Entonces, la gente ya no se va con la idea de que lo que haces es sentarte todo el día frente a la computadora a hacer unos programas que nadie tiene idea para qué sirven, sino que te sientas todo el día frente a la computadora a hacer algo que se usa en Safari, en Chrome y etc., y dicen, oh, Dios tantísimo, él hace cosas que usa Google, oh, Dios mío. Entonces, la gente se va con otra idea. Lo cual es cierto, no estás mintiendo, tampoco estás exagerando, sino que la gente se va con esas percepciones. IBM. IBM es una de esas marcas que nuestros papás han conocido y nuestros abuelos quizás también, y que la tienen grabada en la cabeza como marca súper importante, súper internacional, que se pudre en dinero. De hecho, es muy común que te digan, ¿por qué no consigues un trabajo? Tú que sabes de computadoras, ¿por qué no consigues un trabajo en IBM o en Microsoft? De hecho, hasta podría mencionar Microsoft, porque también usa software de código abierto. Ahora, claro que es un poquito extraño mencionarlo como argumento, pero ya si es un extremo el profesor al que le están hablando y solamente crea en Microsoft, le dicen, pero profesor, Microsoft también usa como último recurso, por favor. Nobel, que es una empresa que también está grabadísima en la cabeza de nuestros padres y quizás de algunos abuelos. Si no me equivoco, Nobel, al menos en Latinoamérica, ha sido muy popular con estas cosas del trabajo en redes y trabajo en grupos, así que es más que seguro que saben que existe Nobel y que tienen cierta importancia y relevancia. Nobel, pues, tiene suce, tiene mono y tiene varios otros proyectos en ejecución, en desarrollo, auspiciados principalmente por ellos. Ahora, vamos a hacernos los locos porque Nobel está un poco como quebrando, así que si es que de acá a dos meses, Nobel quiebra, no lo vayan a mencionar. Háganse los que nunca sucedió. Muchas gracias, querido amigo Manuel. ¿Dónde me consigo una de esas poleras de contenidos? No sabes. Ya, está bien. Manuel me ha invitado a que lo mate, le robe su polera y deje el cadáver acá atrás del auditorio, así que recuérdenlo por como era, no por como quede. Y una empresa muy bonita, que es realmente genial, es espectacular, es mejor que Google y todas juntas, que se llama Igalia. Igalia es donde yo trabajo, por supuesto, así que no voy a tomar esto como que estoy parcializado, pero es un lugar tan hermoso para trabajar y tan genial. Igalia trabaja en WebKit y en Genome y en varias otras cosas. Y lo que quiero resaltar aquí es que es importante que ustedes, al momento de argumentar por qué el software libre tiene relevancia, argumenten que también no es una cosa que solamente la desarrollan Nobel, Microsoft, IBM, Carrefour, no. Tienen que también decir, mira, también existen todas estas empresas, que quizás no son transnacionales, pero son bastantes y viven de desarrollar software libre. Seguramente aquí en Colombia debe haber más de una empresa que vive de desarrollar software libre, o al menos de usar software libre en sus productos. Ese es un perfecto ejemplo que le pueden hacer a un jefe o un profesor o quien sea. En mi caso, con quien tenía que argumentar esto eran los profesores y el director de estudios generales, que era, digamos, la escuela en la que yo estaba como recién ingresante. Y me pasó algo que, digamos, tuve bastante suerte, ¿ok? Tuve bastante suerte porque el director de estudios generales, que venía a ser mi director en ese momento en la universidad, usaba Debian. Y dio la casualidad que yo llegué y le dije, profesor, le quiero hablar de un tema, no sé si me puede ayudar. Mi abuelo muerto. Y estoy en la calle. Y después le dije lo del software libre. Pero cuando le dije lo del software libre y le dije, bueno, profesor, yo software libre y que Linux y Debian y Genome y todo esto, y me dijo, Debian, yo tengo Debian ahí instalado. Sí, lo tengo ahí. Tengo ahí el estable, ¿cómo se llama la versión estable de Debian? Lenny, sí, yo tengo ahí, lo tengo ahí, es genial, es espectacular. En verdad, profesor, por supuesto salimos abrazados, nos fuimos a tomar una cerveza, en verdad eso no pasó, pero es más bonito si lo cuento así. Bueno, entonces, eso es otro punto importante a tratar. Cuando ustedes vayan a argumentar que estas empresas enormes usan software libre y lo desarrollan, no se olviden de argumentar que también hay empresas chicas que también lo desarrollan y que también viven de eso. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Y a ti qué te dan? O sea, qué bacán que participas en estos proyectos y que aprendes y todo esto, pero ¿y a ti qué te toca? ¿Te dan plata? ¿Te pagan? ¿Estás contratado? Y ahí es donde tienes que comenzar a romper el esquema de la persona con la que estás hablando. Generalmente, y las generalizaciones a nadie le gustan, pero hay que hacerla en este caso, es lo más común que la persona que te escucha, si es que ya tiene un par de años más que tú, sea de las personas que creen que por todo hay que recibir dinero. Y que si no estás recibiendo dinero, estás siendo estafado, estás siendo timado. Y en este caso, precisamente esa es la idea que hay que destruir. Que en el software libre no recibes directamente dinero necesariamente. En mi caso, por ejemplo, yo comencé como probablemente han comenzado ustedes, usando software libre porque me gustaba o porque me parecía interesante. Y posteriormente, por cosas de la vida, como me gustaba y tenía una facilidad, comencé a ofrecerle trabajos a algunas personas. Por ejemplo, ¿no quieres que te instale un Apache para que juegues en tu casa con Linux o algo así? ¿O no quieres que te enseñe lo básico de Linux? Y entonces así uno va, digamos, trabajando o probando esas cosas. Por supuesto que también puedes ser usuario siempre. Y ahí las recompensas son otras. El punto que les quiero aclarar es que no es imposible vivir de esto. Y se los voy a enfatizar todavía más adelante. Pero tampoco necesariamente por usar software libre quiere decir que tengas que estar recibiendo dinero. O sea, por usar Windows a mí nadie me paga. Por usar, no sé, por usar un Toyota nadie me está pagando. Al contrario, yo estoy que desembolso dinero todos los días para pagar la gasolina y esas cosas. Entonces, no se crean ese argumento de que como no me están pagando van a creer que es una tontería. No, para nada. De hecho, es todavía más valioso. ¿Y saben por qué? Porque hay algo que a los profesores, o quizás estoy hablando muy apegado a mi realidad, pero hay algo que a los profesores les gusta bastante y es que uno tenga más objetivos que simplemente terminar la carrera y comenzar a ganar dinero. O sea, los profesores, que por lo general los buenos profesores, los que se preocupan por quizás formarte o influenciarte más, son los que tienen esa preocupación. Dicen, qué horrible tener que todos los años graduar una promoción más de gente que solamente va a ir a trabajar, a recibir un cheque y nada más. O sea, no van a buscar nada más con su vida más que recibir un cheque. Y sin embargo, cuando tú les hablas de todo esto, del altruismo, que esto lo haces porque te gusta, porque lo disfrutas, porque tienes buenos amigos ahí o porque etcétera, ahí es donde comienzan a emocionarse un poco y a decir, este chico tiene algo en la cabeza. Y ahí es donde comienzan a escucharte y ahí es donde comienzan a darte esos permisos tan necesarios para poder irte de viaje. Les decía, en el software libre, cosas que yo he obtenido, muy buenos amigos. Manuel, que se pasea por ahí, es un muy buen amigo mío. Germán, que está por ahí sentado también. Todo, por supuesto, es de manera muy, muy heterosexual, muy macha. Somos muy, muy machazos. De hecho, rugirías si es que no fuese que la amplificación les podría dañar los oídos y me da miedo dañarlos, entonces lo voy a dejar ahí. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de la gran amistad que nos une en el software libre. Es en el 2007, era la primera conferencia en la que yo iba, alguna vez fuera de mi país en cuanto a software libre. Y tuvimos un partido de fútbol para confraternizar y resolver diferencias y darnos codazos sin que nadie se moleste y etc. Y pues, como soy casi Messi, entonces tuve este problema de que había estado con la seguidilla de partidos de la Champions y me dio un calambre. Y el equipo médico improvisado de mis compañeros de equipo y no mis compañeros de equipo, me sacaron del campo casi como un héroe, como pueden ver. Después de los 40 goles que había metido en 3 minutos, fue una cosa espectacular. De hecho, hay un amigo que todavía no se repone. Es el arquero, todavía no se repone, lo tenemos en una clínica. Y mucho conocimiento. Aparte de todas estas cosas divertidas, de amigos, de conocer nuevas culturas, viajar, etc. Porque esa es otra cosa que le gusta, pero muchísimo a la gente. Y me refiero, aparte de la gente de quienes están involucrados o se quieren involucrar, también a los que argumentan con los involucrados. No sé si acá en Colombia pasa que cuando alguien dice, me voy a ir a estudiar, no sé, digamos a Surinam. Me voy a ir a estudiar a Surinam. Así sea Surinam, que quizás no tenga unas universidades muy buenas. Quizás la universidad de aquí de la esquina es mucho mejor. Así sea Surinam, cuando tú dices, me voy a ir afuera, la gente enloquece. O sea, la gente dice, Dios santísimo, se va a ir afuera, tiene pasaporte, tiene un pasaporte, no lo puedo creer. Y pues en Perú pasa lo mismo. Si tú le dices a alguien, ah sí, pues el año pasado fui a una conferencia en Inglaterra. Se quedan con, ¿Inglaterra? ¿Conferencia? ¿En verdad? ¿Qué? ¿Y tú te lo pagaste? No, me invitaron. Se les cae la cara, babean media hora y cuando se reponen, comienzan a escucharte. Tengo una anécdota divertida con eso. Tengo una amiga que se llama Laura y que después seguro va a ver el video. Hola Laurita, ¿cómo estás? Mi amiga Laura acaba de tener a su hijita y habíamos ido a visitarla. Y ahí habían amigos de ella, familiares, etc. Y casualmente, como yo era un total desconocido y habían pocas personas ahí, se creó una conversación en la que Laurita me presentaba como que yo participaba en Software Libre, que nos conocíamos a través del Software Libre, etc. Y de que, bueno, había estado hace poco en una conferencia en Inglaterra. Y no les miento, ¿ok? Pero, vieran los ojos de una de las señoras cuando dije, bueno, dijo Laura que me había ido a Inglaterra invitado con todos los gastos pagados. Vieran los ojos de la señora. Tres minutos después estaba que me decía, mi hija también quiere estudiar Ingeniería de Sistemas. Oye, ¿me puedes pasar tu correo para comunicarlos? Porque a lo mejor y la puedes orientar un poquito. Ah, sí, claro. Este, bueno. En fin. Entonces, eso es lo que les quería ilustrar, que la gente realmente se engolosina con este tema de irse afuera y en realidad no es para tanto. O sea, es un viaje más, solamente que es un poco largo. Volvamos al tema. Volvamos a esto del conocimiento. El conocimiento. En la universidad de mi primer semestre, cuando estaba iniciándome en la vida universitaria, llevamos un curso que se llama Introducción al Trabajo Universitario. Básicamente es una hora a la semana en la que te hacen repasar el reglamento, te explican cómo usar la infraestructura de la universidad, qué cosas no debes hacer, qué tipo de hierbas no puedes meter a la universidad, etc. Qué tipo de cosas son consideradas bebidas y qué cosas no. Y bueno, en uno de estos trabajos de este curso me tocó hacer una investigación. Yo estaba en ese momento matriculado en Ingeniería de Sistemas. Y me tocó hacer una investigación en la cual yo tenía que sacar todos los recortes de los avisos pidiendo ingenieros de sistema. Me refiero a los avisos de trabajo. Ingeniero de sistema por aquí, ingeniero de sistema por allá. De hecho, nos pasó algo muy chistoso con mi grupo. Porque encontramos que entre los avisos de se necesita ingeniero, había uno se necesita juguero. Juguero son los que hacen jugos, los que cortan la fruta y la exprimen y te sirven un jugo. Eso es una de las cosas que me hizo reflexionar acerca de mi carrera, por supuesto. Pero, en fin, volviendo al trabajo. Volviendo al trabajo, nos pidieron que hagamos una de estas cosas. Que quizás alguno de ustedes la reconozca. Esto también viene en los brochures de la universidad, en estas publicidades de perfil del egresado, perfil del graduado de ingeniería. Y hay una serie de cosas que suenan tan hermosas. Por ejemplo, proactividad, dinamismo, buena expresión, experiencia en licitaciones del Estado y privadas, disciplina personal, facilidad de interrelación. Yo les voy a hacer una pregunta y quiero que me respondan con sinceridad. ¿Cuántos ingenieros conocen que tienen algo de esto? Sus caras los delatan, no muchos. O en todo caso, no muchos al egresar. Quizás con la experiencia laboral ya van obteniendo más habilidad. Y aquí hay un punto interesante. La experiencia laboral. Cuando tú acabas la carrera, y esto se lo puedes decir a tu profesor con toda la confianza del mundo, tú acabas la carrera y ya, qué bacán. Acabaste la carrera y ahora, bueno, eras practicante hasta hace un par de meses, ¿no es cierto? Aquí también tienen prácticas, ¿no es cierto? En los últimos semestres tienes que meterte a servir café en alguna oficina y limpiar los pisos y etc. Y después argumentar, memoria de las prácticas en empresa Computin S.A. Desarrollo de sistema integrado de limpieza de pisos y dispensación de café automatizada al llamado y requerimiento de señales. Una memoria acerca de cómo servir café y limpiar pisos. Aprender a trabajar en equipo. Y solamente me voy a enfocar en este punto de aquí. Porque cuando tú te metes al software libre, aprendes muchas cosas. Muchísimas cosas. Aprendes idiomas, aprendes de otras culturas, aprendes a tratar con gente desesperante. Aprendes a tratar con gente que es muy buena onda. Pero es una experiencia en el mundo real. Es casi como trabajar. Es como estar en un trabajo y tienes que cumplir con cosas que prometes. Tienes que tratar con gente insoportable. Tienes que relacionarte con tus compañeros, etc. Y aprender a trabajar en equipo es algo que a mí me parece que es fundamental. Y que mucha gente no sabe hacer bien. De hecho, cuando mucha gente comienza a participar en software libre, tiene este problema de que no sabe meterse, no sabe integrarse a la manera de trabajar. Que ustedes saben, pues, por ejemplo, en mi trabajo en Igalia, cuando trabajo con WebKit, pues, tengo que coordinar con una persona que está en Galicia, en España. Con una persona que está ahora mismo, me parece, en Budapest, porque se dedica a pasearse por Europa. Con otro que está en Sevilla. Con otro que está en San Francisco, si no me equivoco. Hay otro amigo que no trabaja en Igalia, pero con el que también coordinamos, que está en Brasil. Entonces, ya se imaginan que no es una cosa como un trabajo tradicional en el cual todos están sentados en una sala de dos metros por un metro. Todos en una misma mesa, sentados con computadoras. Y entras y te dicen, trabaja. Rápido. No. Aprender a trabajar en equipo. Lo primero, planear. Esto es UADEC 2007. Ellos son mis amigos catalanes, Gil, Silvia, quien les habla, y Manuel Cerón, que está por ahí. Delegar. Hay que delegar cuando uno trabaja en un proyecto de software libre. No puedes intentar hacerlo todo tú solo. Hay personas que, por ejemplo, traducen. Hay personas que documentan. Tú no lo podrías hacer todo solo. Por ejemplo, no podrías traducir a 50 idiomas tú solo. Definitivamente, así sepas los 50 idiomas, no eres un hablante nativo de los 50 idiomas. Hay que hacer control de calidad. Y el control de calidad es especialmente trabajoso. Por eso necesitamos gente fuerte y musculosa. Como yo, por ejemplo. Miren. Hay que tener un proceso de colaboración, un proceso colaborativo. Es decir, yo no puedo decir, no, 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 no veas lo que estoy haciendo, no veas en lo que estoy trabajando, sino hasta que lo termine. Espérate a que lo termine y recién ahí te voy a permitir que lo veas. No. En el software libre está... Bueno, no puedo abrir esa botella, así que voy a dejar de hacer el ridículo poniéndolo así. En el software libre, si por ejemplo yo estoy trabajando en una nueva funcionalidad, puede venir Germán o puede venir Manuel. Y me dice, oye, mira, estoy viendo este código que has estado proponiendo y me parece que te has equivocado acá. O sea, ¿por qué no lo cambias y lo haces mejor así? Y yo en vez de decir, oye, ¿qué te metes en mi trabajo? ¿Qué te pasa? Le digo, oye, qué buena idea. Pero no me parece que eso funcionaría. ¿Y sabes por qué? Porque esto. Y esto lo hice así por esto. Ah, mira, claro, tienes razón. Hacemos un intercambio, aprendemos y de paso lo que yo creo es todavía mejor. Y el objetivo es un éxito común. Eso es pisco sour para los entendidos en la materia. Es la bebida casi de bandera de mi querido país. Es muy rico. Si tienen oportunidad de probarlo, háganlo. Con pisco peruano, por supuesto. No Germán. Germán es chileno y ustedes saben que hay una pequeña disputa entre Perú y Chile. Bueno, una de tantas, ¿no? En la que nos peleamos por el pisco. Aparte del mar y todas estas cosas, también nos peleamos por el pisco. O sea, nos peleamos por agua y por bebidas. Es una pérdida de tiempo. En la costa del Pacífico no hay nada que hacer, créanme. Acá está más divertido. Ahora, ustedes dicen, pero ¿y cómo entro? Y sus profesores les van a preguntar lo mismo. Oye, pero ¿y tú cómo te metiste a todo esto? Si todavía ni siquiera has pasado el tercer semestre de la universidad. Eso a mí me pasa desde que uso software libre. Siempre la gente me pregunta, ¿y tú cómo aprendiste a usar todas estas cosas? Bueno, muy simple. Estoy seguro que la mayoría de ustedes, de una u otra manera, son autodidactas. Se han enseñado a sí mismos a instalar nuevas cosas en Linux o a instalar nuevos paquetes en, no sé, en Windows o en Mac o en lo que sea que usen. Hasta cierto punto ustedes son autodidactos. Y ojalá que lo sigan siendo y ojalá que se incentiven en eso porque es súper bueno. Y aquí es donde hay que aclarar a la persona que te está escuchando que, por si acaso, no es una secta. No hay un ritual extraño, salvaje y primitivo. No hay que sacrificar animales o jóvenes vírgenes o cosas así para entrar y participar. Tampoco hay que tener algún tipo de equipo especial o prepararse de alguna manera exótica. Sino que simplemente hay que entrar y decir, quiero ayudar y me parece que podría ayudar en esto. Voy a intentar corregirlo. Hay mucha documentación y muchos manuales. Por supuesto, no vamos a entrar en ese detalle. Pero toda la gente que está aquí alrededor en el área de software libre, si ustedes quizás están comenzando recién, pueden acercarse y conversar con ellos. Yo mismo estoy por ahí y todavía estoy en Colombia hasta el lunes, así que si quieren conversar estoy por ahí como para sentarnos un rato a hablar y ver cómo pueden colaborar si es que están interesados. Pero básicamente es que el que quiere, entra. Cualquiera podría hacerlo. No hay que ser un superdotado, no hay que ser un genio, no hay que ser Harry Potter, no hay que ser MacGyver, nada que ver. Simplemente hay que tener las ganas de hacerlo y proponerse hacerlo. Algo muy fundamental en todo esto es que hay que tener fuerza de voluntad. Eso es fundamental. Como en casi todas las cosas de la vida, si uno al primer obstáculo se detiene y ya no quiere avanzar, bueno, no va a llegar a ninguna parte, no va a llegar muy lejos. Pero el argumento con sus profesores no es eso, no es, bueno, cualquiera podría hacerlo, esto no es una cosa del otro mundo. No, 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 ese no es el argumento. El argumento es cualquiera podría hacerlo, sin embargo, yo ya lo hago. Es decir, cualquiera de mis 425.990 compañeros en la universidad que se visten todos igualitos podría hacerlo también, pero yo ya lo estoy haciendo. No soy uno más del montón, soy una persona que ya está buscándose algo que hacer aparte de lo que me enseñan en el salón. Soy una persona que tengo algo más en la cabeza de lo que me recitan en la clase o de lo que leí en el libro. Y aquí vamos llegando a la última frontera de mi pequeña experiencia personal. En el caso de lo que les decía, y antes de olvidarme, para redondear mejor esta idea, cuando a mí me toca explicarle a la gente cómo es que estoy acá y todo esto, la explicación es la más sencilla que se les puede dar. Simplemente porque me pareció interesante, comencé a participar, me hice buenos amigos y me quedé ahí metido. Y ahora que les menciono buenos amigos, me ha venido a la mente precisamente un beneficio que normalmente no es directo, es más bien indirecto y por eso no lo tenía cubierto aquí. Y es que cuando uno sale de la universidad o comienza a buscar trabajo, me parece que sería inocente pensar que el trabajo se consigue simplemente porque egresaste de la universidad X. O sea, si bien vas a conseguir varios así, me parece que todos somos conscientes de que muy buena parte de los trabajos y sin ninguna mala intención ni ninguna mala onda, se consigue porque tienes amigos y conocidos que están buscando personas que puedan hacer determinado trabajo. De hecho, en el software libre conoces a muchas personas que en algún momento van a buscar a alguien que trabaje en software libre. En Guadex, por ejemplo, uno se puede sentar a tomar una cerveza con el director de la empresa Y y la empresa X y la empresa Z. Sentarse, tomar una cerveza, conversar de lo más relajado, divertirse un rato. Y seguramente cuando esa persona necesite a alguien que domine tu tema, el primero en su mente vas a ser tú. Porque te conoce, porque tomas bastante cerveza, quizás, porque eres divertido, porque cuentas buenos chistes y porque además dominas el tema. Porque, seamos sinceros, si podemos contratar a dos personas, las dos dominan igual el tema y a una la conocemos y además cuenta buenos chistes, yo creo que vamos a contratar el que cuenta los buenos chistes y no al desconocida. Bueno, continuemos. La última frontera. Esta es mi última frontera personal. Y me pasó el ciclo anterior. Lo que pasa es que ustedes creen que yo estoy estudiando Ingeniería de Sistemas, pero ya no estoy estudiando Ingeniería de Sistemas. Y es divertida esta parte. Lo que pasa es que el año pasado yo salí del clóset. Salí del clóset del comunicador. He cambiado mi carrera de Ingeniería de Sistemas a Comunicación. Ahí lo pueden ver. Diego Escalante, Especialidad de Origen, Ingeniería de Sistemas, Destino, Comunicación. Y no es Ingeniería de Comunicación, no. Es Comunicación en Humanidades. Así que esto me trae nuevos retos. Es un poco complicado explicarle a tus profesores que cuando están en clase y explican cómo funciona un satélite, te dicen, bueno, y los satélites son una cosa como que están alrededor de la Tierra y son así más o menos. Y entonces la señal va y regresa y vuelan por ahí. Cuando un profesor te explica así cómo funciona un satélite, tus expectativas de decirle, profesor, software libre bajan bastante. Felizmente los profesores suelen ser comprensivos por todo lo otro que les he mencionado. Es decir, por ese chico tiene iniciativa, el chico hace cosas importantes, hay gente que apuesta por él. Y eso también es un punto de enfatizar. Cuando tú le mencionas a una persona que te has ido a otro país con gastos pagos a una conferencia, sea como participante o como expositores, la significancia de eso no es que te has ahorrado plata en el viaje. No, la significancia de eso es que alguien ha creído que vales la pena lo suficiente para pagarte sea todo o una parte del viaje. Entonces, ahí hay algo importante en lo que también pueden manejarlo en la cabeza y tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si tú le dices, profesor, me voy a una conferencia en Colombia y me están pagando todos los gastos, eso es otra cosa, a que dijeses, me voy a una conferencia en Colombia con mi propia plata porque soy un niño bien, así que me lo voy a pagar yo. Y pues les sigo contando. Yo me pasé de ingeniería a comunicación, que es más o menos el otro lado de la universidad. Y de hecho hay algo divertido ahí porque tenemos dos patios que son los dos espacios abiertos que hay en la universidad alrededor de algunas facultades que hay por ahí. Y son dos patios que están uno al lado del otro. Uno es de ingeniería y el otro es de comunicación. En el de comunicación siempre sale el sol. En el de ingeniería siempre están nublados. Yo sé que ustedes no me creen, pero lo he comprobado. Me faltó tomar fotos, no tuve tiempo de tomar fotos. Pero es así, en un mismo día, a la misma hora, te paras entre los dos, aquí está nublado y aquí está soleado. Aquí la gente se ríe, aquí la gente no se ríe. Bueno, disculpen ingenieros, tenía que decirlo. Ja, ja, ja. Mentira ingenieros, los quiero mucho. Porque pasé de ver cosas así, en ingeniería, en cálculo y en todas esas cosas. Dicho sea de paso, disculpas a mi profesor de cálculo por haber jalado cálculo. No es por eso que me cambié de profesor a hacer esto todos los días. Así que se imaginan que hay todo un cambio en hablarle de software a los profesores que te hablan de esto y hablarle de software a los profesores que te hablan de esto. A los que te enseñan a mezclar colores, es un poco lejano el tema de la computación. Y bueno, los compañeros también cambian. Tus compañeros cambian un poco porque ahora todos mis compañeros se visten así. Y aquí hay algo muy particular que es, al menos en mi experiencia personal para sobrevivir a la universidad, he tenido que crearme una identidad paralela. Esta identidad que ustedes están viendo es mi identidad secreta. Es que en mi universidad solamente saben que me fui de viaje. O sea, pocos amigos saben que he venido a una conferencia sobre software. O sea, ellos creen que me he ido de viaje. Y de hecho, si se enteran que vine a Campus Party, les voy a decir, ah, estaba en creatividad. Ahí, claro, estaba hablando de estas cosas, de libros, la era digital y todo esto. Porque si tú le dices a tus compañeros de comunicaciones que trabajas en internet y en software, creen que quizás eres un poco así. Y no es una buena idea, una buena imagen que quieres proyectar. Es de hecho muy mala. Entonces, es un poco como ser Batman. Hay que tener dos identidades. Lo que aún no me pongo muy de acuerdo es cuál de las dos identidades es Bruno Díaz. Yo creo que soy igual de feo en las dos identidades. Así que, en realidad, no estoy muy seguro. Y, pues, en fin, esta es mi nueva vida en comunicación. Y la estoy pasando bien, felizmente. Y mis compañeros no sospechan nada de mi otra identidad. Así que no le vayan a decir a nadie. Y para ir redondeando, los quiero invitar, en general, como software libre, como estudiantes, como iniciativa, como simplemente darle otro enfoque, tomar nuevas oportunidades. Los quiero invitar a que la próxima vez que vean esto, que es compañeros estudiando fuertemente y etcétera, no se pongan a pensar en cuál es el examen para el cual están estudiando y cuál es el examen que tienen el lunes. Pónganse a pensar más bien en qué avión deberían estar tomando para ir a qué conferencia, para mostrarle a otras personas todo lo que han aprendido de software libre o con software libre. Y sin nada más por el momento, me quedo a su servicio para cualquier pregunta que tenga. ¿Cómo haces para colaborar sin morir en el intento? Bueno, punto importante es no dejar de comer. Felizmente, con software libre no tienes esos problemas. Quizás me faltó enfatizar un poco en el tema de lo laboral. Funciona mejor en conferencias de puro software libre, porque generalmente hay muchos panzones de software libre caminando alrededor y es fácil señalar y dices, mira, ves ese de ahí, ves cómo está todo panzón. Bueno, él trabaja solamente en software libre. No, no hay ningún panzón por allá, no volteen. Ese de ahí trabaja en software libre y está todo panzón y yo no creo que se muera de hambre. La receta en pocos pasos es, trabajando en software libre, sea como colaborador o como usuario, principalmente como colaborador en realidad, trabajando en esto, te haces de un nombre, te haces de una reputación, porque otras personas pueden dar fe de que tu trabajo tiene una determinada calidad. Por ejemplo, si yo liberase una aplicación para mensajería instantánea, para conectarme a Messenger, por ejemplo, y lo comienzan a usar todos los campuceros. Y a todos les parece genial. Entonces, al momento de que yo tenga que argumentarle a alguien qué es lo que yo sé de software, les puedo decir, mira, yo soy el creador de esta aplicación, que la puedes bajar y la puedes probar si quieres. La usan más o menos un millón de personas, porque la última vez que vi las descargas, habían descargado la aplicación un millón de veces. Así que si quieres una, digamos, una referencia sobre la calidad de mi código o la calidad de mi trabajo, pues te puedes remitir a eso. Hay un millón de personas que están bastante felices con el código que yo he producido. Y no crean que es poco liberar software y que lo usen más de tu familia y tus amigos. Porque tener, digamos, mil personas usuarias, ya es exponerte a por lo menos diez casos de uso en los que tu software pueda fallar y etc. Y que hayan mil satisfechos, eso ya es todo un logro. Continuando con la receta, tienes esta reputación, tienes este nombre, y encima de eso también tienes contactos. Y como les decía, no seamos soñadores, no es simplemente tener el cartón de la universidad y con eso te dan trabajo. No. También tienes que conocer gente que te pueda recomendar a trabajos, conocer gente que te pase la voz de oportunidades de trabajo y etc. Y pues sigues con esto, sigues con esto, y en algún momento terminas trabajando por una empresa, quizás de a pocos, una pequeña, una local, después una internacional, si tienes suerte. Pero esto es totalmente accesible. O sea, pónganse a pensar. ¿Quién se imaginaría que...? Me voy a colgar del caso de Manuel, que ya se me perdió de vista. Manuel, por ejemplo, trabajó hace poco para una empresa de español. Y Manuel es colombiano. Y ustedes dirían, bueno, un estudiante colombiano, ¿qué oportunidad tendría de trabajar por una empresa extranjera sin haber acabado la carrera? Y esas cosas. Y pues, mira, en buena hora, ¿no? Y eso lo consiguió a través del software libre. Por tener una reputación, por tener contactos, y por tener como decir, ¿sabes qué? Mi trabajo vale, mi trabajo lo puedes comprobar, está ahí, está disponible para que lo veas. Y todas estas personas atestiguan que sirve al menos como para que me contrate. No sé si te acerqué más a la respuesta. Expandiéndote un poco más en eso, quizás te puedo decir que personalmente, como les contaba, comencé usando. Después algunas personas me pidieron, ¿sabes PHP? Y como yo había aprendido porque me gustaba programación, les decía, sí. Y me decían, ¿me puedes hacer esta pequeña aplicación o esta pequeña modificación en este programa que estoy desarrollando para mi empresa o algo así? Sí, claro, si no es muy complicada, puedo hacerlo. Y así, poco a poco, vas haciendo cada vez cosas más complicadas, al igual que trabajar. Es igual que el desarrollo en el mundo laboral. De a poquitos vas avanzando, vas haciendo más, y cuando te das cuenta, mira, llegas a un lugar más importante. Diferencia con el mundo laboral. Aquí es mucho más fácil hacer los contactos, hacerte una reputación, tener una manera de probar tu calidad, y etc. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Gracias. 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 La pregunta es, en su caso, él usa Windows y quiere pasarse a software libre, pero tiene problemas al instalarlo, ¿no es cierto? Tienes problemas para configurarlo, etc. Bueno, si es que tienes un equipo, yo te recomendaría que aproveches que estás en Campus Party, y que lo traigas para que la gente que está en la zona de software libre te ayude a instalarlo. Porque esa es otra característica que quizás te he pasado por alto por asumirla como un hecho. La gente de la comunidad de software libre es muy amigable. Es muy abierta a conocer nuevas personas, a ayudar a otros. Entonces, digamos que tú como usuario nuevo, que tienes toda la intención de usar para aprender, traes tu computadora y te acercas a la zona de software libre, y digamos le dices a Manuel, Manuel, ¿crees que hay alguien que me pueda ayudar a instalar? Y él te acerca a alguien, o a cualquier persona en realidad que esté sentada por ahí, le puedes preguntar, y a alguien, seguramente alguna de las comunidades que están ahí. Y de hecho, si no me equivoco, allí está un stand, o al menos una banderola de FliSol, que es el Festival Latinoamericano de Instalaciones, de software libre, por supuesto. Y ellos, como el nombre dice, lo que hacen es una vez al año dedicarse a instalar software libre en las máquinas de las personas que lo deseen. Entonces, quizás podrías acercarte con ellos y pedirles que te orienten un poco, y si es que, me imagino que no hay ningún problema de que traigas el equipo a Campus, y que ellos te ayuden directamente aquí mismo en el Campus, y te ayuden, te orienten, te resuelvan las dudas. Porque, en realidad, en el peor de los casos es buscar a alguien, contactarte con alguna comunidad, y pedir ayuda para instalar. Un caso simplificado, quizás, si es que tienes un problema para instalar, y no estuviese el Campus Party, te puedes meter a la lista de correo de una comunidad, o al foro, no sé qué comunidad tenga foro o lista de correo aquí, te puedes meter a sus páginas, ver cómo se comunican, y enviarles un correo y preguntarles, tengo problemas al instalar Linux en mi equipo, y quisiera saber si va a haber alguna conferencia pronto, y si es que alguien podría ayudarme en esta conferencia, o algo así. Y yo creo que nadie se opondría a que vayas a alguna conferencia que se organice, y haya alguien que te ayude a configurar tu equipo para que uses software libre. Porque, al fin y al cabo, las comunidades están para promover software libre, precisamente. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Pues, si nadie tiene más dudas, solamente las gracias, y ojalá que disfruten el resto de la semana, no se olviden de la charla de Germán, y si tienen más temas de conversación, o quieren resolver más dudas, vamos a estar desparramados por los pubs, o sentados por allá, por la zona de software libre. Muchas gracias, y que tengan un genial campus.